Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy quiero enseñarles cómo se hace una ceba, en este caso una ceba para cutía. Lo que yo traje para armar es mango. Lo que la cutía o la paca comen son el hueso del mango, sería la semilla del mango. Y lo primero que tienen que tener en cuenta es que ellos siempre andan cerca de los arroyos por ahí, tienen sus madrigueras. Lo que hay que hacer en este caso es buscar si encuentran algún carrero, se dice, o un trillo donde ellos caminan siempre buscando comida. Y limpian una zona y depositan la fruta, un montón de fruta. Ahora voy a cambiar el modo de la cámara y ahí les muestro cómo. Yo tengo limpio una zona, limpie toda esta parte. Y lo que traje acá son las semillas de los mangos, que voy a dejar. Son todas semillas. También pueden traer frutas y la fruta entera. Y luego que una vez que tengan esto hecho, el siguiente paso es buscar, o sea, igual de todas formas, vienen al siguiente día o qué sé yo. Si quieren cuentan cuántas semillas hay para ver si falta, es porque están llevando. Y ahí pueden armar un lugar donde esperar con el rifle o armar una trampa. Yo voy a armar allá arriba de ese árbol. Voy a armar las peras y desde ahí voy a estar retomando la captura. Este es el árbol donde voy a estar. Ya si pueden apreciar, se ve en esta parte acá, es donde están los mangos, las semillas. Y desde acá voy a estar disparando. Esta es la cámara que voy a estar usando para grabar. Así que vamos a esperar a el conda, si tengo suerte, y logro cazar algo, voy a estar subiendo la toma. Nos vemos. Y ya está listo. Y ya está listo.